Diccionario. Arroba diccionario. Brillo, es un sustantivo que, en un sentido general, se refiere a la cualidad de emitir o reflejar luz de manera intensa o destacada. Puede aplicarse a la luz que emiten objetos como el sol, las estrellas o una lámpara, o a la capacidad de ciertas superficies, como el metal, el agua o el vidrio, para reflejar la luz y resplandecer. Además, el término puede usarse en sentido figurado para describir algo o alguien que sobresale por su excelencia, talento o belleza, como en el caso del, brillo, de una personalidad o de una obra artística.